¿Dónde están los disparos? Escucho los disparos pero no los veo No, no los veo Perdón la maqués Escucho un carro pero no veo a nadie ¿Qué rayos? Escucho las balas pero no los veo Mira que estaba Se gana, se gana Vamos, 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 vamos ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? ¿Nos metemos a la casa? ¿Nos metemos a la casa? A ver No veo a nadie Está vacía la casa 9 milímetros Apúrate, yo te sigo, yo te sigo, vamos, vamos Yo te sigo, bot, yo te sigo ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uhú! Recarga ¿Cómo se le cargaba? Ahí está, reanimando Ahí está, para que vean que no soy tan malo Para que vean que no soy tan malo Arriba puede ser que estén, ¿no? Vamos, vamos Nivel 1, ¿no? Vamos afuera Al menos yo tengo una kill ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Ahí está, ahí está Vamos con ellos, vamos con ellos Vamos con ellos Dura A ver, a ver Por aquí están estos muchachos Por suerte me ha tocado chicos que sabían jugar, ¿eh? No como... Ángel Ángel Wow Ahí está, al frente ¿Cómo señaló? ¿Cómo señaló esa zona? ¡Ve! No llega Mi bombita ¡No! Espérame, espérame Distráiganlo, distráiganlo Dispárenle, please Dispárenle Ouch ¿Quién está disparando? Hay uno con Franco Pero no lo veo Ya lo oscuro nada más Ven por aquí Hay uno con Franco Y viene, se acerca, se acerca Lo escucho caminando Ya, lo escucho caminando Por acá está, por acá está Voy a hacer la finta, ¿ya? Voy a hacer la finta Para que piense que estamos disparando ¡Auch! ¡Oye! ¡Un solo disparo! ¡Un solo disparo! ¡Ay! Me parece injusto, ¿ah? ¿En qué juego Con un disparo De Franco Te matan Muy mal Muy mal ¿En qué juego Con un disparo De Franco Te matan? Muchachones Voy a invitar Proplayer ¿Cómo estás? A los que tengo agregado ahorita Ya más adelante Ya me mandes invitación Y jugamos Pero ahorita voy a agregar A los chicos Con los que tengo agregado ¿Cómo se agregaba esto? Ahí está ¿Cómo se curaba? Corre, corre, corre Bien Oye, pero que injusto ¡Un solo disparo! ¿Un solo disparo? ¿Qué es lo que pasó? Vendas no puedo usar Esto ¡Ay, no! Ya No sé ustedes Pero yo no los veo Ya, por allá deben venir Ahí está el humo No, no Ese lado no debe descuidar Acá es el humo No veo a nadie No veo a nadie No sé ustedes, ¿ah? Tenía menos de la mitad No, no Estaba llenito Por ejemplo Ahorita Estoy lleno O sea, no Estoy con la Con la vida llena ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Sal de tu guarida Yo estoy cubriendo este lado Yo cubro este lado No es que no Ya, no están por aquí Vamos a la casa ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Qué rayos? ¿Cómo los encuentran? ¿Por acá debe estar? ¿O estaba solo? ¿Qué? ¿A qué le disparas? ¿Qué rayos? ¿A qué le disparan? Estoy malísimo No veo Ah, ya, los veo Ahora sí, pues Ahora sí, otra cosa ¡Woooh! ¡Vamos! Maté a uno Que sea ¡Vamos! ¡Primera victoria en Puck! ¡GG! James ciego Hashtag ¡Siu, siu, siu! ¡Primera victoria en Puck! En lo que va a mi vida en Puck ¡Vamos! Reporte lo tienen a él Muy bien ¿Cómo salgo ahora de aquí? ¿Cómo salgo? No sé ¿Continuar? Ya, pero aquí voy a continuar Si ya ganamos A ganar A ganar Pollo Para cenar ¿Qué? No entendí ¿Qué se hace aquí? ¿Ya puedo salir? Dice A ganar A ganar Pollo Para cenar ¡Qué rayos! Ganando una partida Dice ¡Qué grande! Sin hacer nada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bot! Gracias por los comentarios Adiós Oye, o sea He dado todo Le he dado todo He dejado todo En la cancha Si bien Las chicas Vayan a jugar Por suerte Van a ver la diferencia Ahora como los carreglo A estos bots Que voy a invitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!